¿Qué es la tragedia humana? Hoy, el socialismo ha llevado a la banca rota esta nación que era rica por el petróleo y ha llevado a su pueblo a la pobreza absoluta. Virtualmente, en cualquier parte que el socialismo o el comunismo ha sido intentado, ha producido sufrimiento, corrupción y decadencia. El socialismo y su sed por el poder lleva a la expansión, a la incursión y a la opresión. Todas las naciones del mundo deberían resistir el socialismo y la miseria que trae a cualquiera y a todos. En ese espíritu, le pedimos a las naciones reunidas hoy para unirse a nosotros y pedir la restauración de la democracia en Venezuela. Hoy estamos anunciando sanciones adicionales en contra del régimen opresor, haciendo blanco el círculo cercano de Maduro y de sus... Agradecemos a toda la gente alrededor del mundo que ayuda a la gente a crear mejores vidas para la gente y sus familias. Los Estados Unidos es el mayor dador del mundo, por lejos, de ayuda extranjera. Pero muy pocos nos dan cosas. Por eso es que estamos observando esta asistencia a Estados Unidos extranjera con ojo clínico. Esto lo estará manejando el secretario de Estado, Mike Pompeo. Examinaremos qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando. Y si los países que reciben nuestros dólares y nuestra protección también tienen nuestros intereses en su corazón. De aquí en adelante, solamente vamos a dar ayuda a aquellos que nos respeten. Y, bueno, francamente, que sean nuestros amigos.